Ay, qué alegre estoy Por delgadita y por vestir pegado Cuando me ven solita todos dicen que es pecado Pero yo soy duro corazón, dejo que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el astro sol, a todos alumbro sin darles mi amor Por mis aretes y por ser chiapeteada Dicen que mis cachetes provocan a la besada Pero yo soy duro corazón, dejo que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el astro sol, a todos alumbro sin darles mi amor Todos se asustan cuando me ven con botas Pero todos suspiran cuando me ven con faldas cortas Pero yo soy duro corazón, dejo que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el astro sol, a todos alumbro sin darles mi amor Por salerosa, el que me ve, me quiere Y por ser amistosa me dicen, muchacha alegre Pero yo soy duro corazón, dejo que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el astro sol, a todos alumbro sin darles mi amor